qué tal mi amigo veo que estamos recogiendo la basura lo hables a la borra señorita a ella es la que la está recogiendo la mejor sí porque ya ves que las autoridades no se ponen una sola persona para que comience las autoridades las autoridades no se ponen las pilas verdad es que a veces no estamos de autoridades estamos del pueblo el pueblo que necesita así como la gente necesita nomás una persona fue iniciar fue iniciativa tuya ahí como te subió esa idea andale bueno pues qué bueno felicidades ahora sí que te felicito grandemente por tener esa iniciativa que ojalá y todos tuviéramos iniciativa pero yo insisto que los prestadores son los que tienen que ponerse las pilas los prestadores de servicio uno mismo también uno mismo sí porque si ensuciamos al mundo ensuciamos con nuestra mente ensuciamos con nuestro corazón a veces necesitas cambiar tú no no la demás gente es cambiar tú para transformar el mundo y el mundo se transforma con buenas cosas y buenos hechos necesitamos de buenas personas como ella como ella necesitamos buenas personas no como las personas que dicen tiramos sino construyamos eso es un pensamiento con un hecho eso es como te llamas mía como te llamas tú mariana flores orle mariana ojalá y tu iniciativa sea copiada por por muchos de nosotros verdad verdad ojalá mía sale pues suerte mariana hasta luego bueno mis amigos está la chiquilla que anda recogiendo la basura de cuando menos la basura que le corresponde a ella le corresponde a ella verdad ojalá y todos fuéramos así como ella hola saludos saludos san ahora ah son o Gracias por ver el video Gracias por ver el video